Sano, hecho por menos inusual, esa es la definición. ¿Cómo lo podemos calificar de lo que ocurrió en Barrio El Verde el pasado sábado? Sábado por la tarde, pinto una escena típica de un barrio como El Verde, muy cerquita del Puente Tabladas, ahí cerca del cementerio San Jerónimo. Los vecinos tomando mate en las veredas, los chicos jugando al fútbol en la calle. Cayó un móvil policial, se bajó un policía con una pistola en mano y empezó a disparar. La sorpresa de los vecinos que de estar tomando mate en la vereda, pasaron a estar cuerpo a tierra en la vereda, balas de plomo, sorpresa y bronca. La bronca se tradujo en piedras, botellas, que empezaron a tirar son los móviles y allí la reacción policial... Claro, más móviles policiales. ...conventó de violencia. Vamos a ver algunas imágenes que pudieron capturar los vecinos. Otras imágenes fueron borradas porque la propia policía agarraba a los chicos con los celulares y le hacía borrar el video de sus celulares. Esto era lo que sucedía, ¿no? Plena luz del día, vean ustedes. Y la policía que empieza a avanzar ya habían pasado los primeros episodios. Pero es que un operativo, un allanamiento, habían robado, algo había pasado en Alberdi. Ya está en línea y vamos a hablar con una de las vecinas que presenció todo, pero por lo que nos decían, en ningún momento se identificó ningún policía a cargo del operativo. En ningún momento dijeron qué buscaban. Podría haber sido un procedimiento habitual, te piden que te pongan contra la pared, te piden documentos, alguna requisa, pero nada de nada. Solamente la policía increpando a algunos vecinos y acá ven, de frente había como una distanción y por detrás agarran a uno de los jóvenes que estaba con un celular, 15 años. Le hacen como un torniquete, lo dejan en el piso, lesionado. Después fue detenido junto con su padre. La madre fue a ver qué pasaba y quedó detenida también. ¿También quedó detenida la madre? Los vecinos no se explican qué es lo que sucedió, pero lo cierto es que hubo una irrupción policial... Claro, de la forma, de la manera, sin identificarse, está claro. Sin ningún tipo de explicación. Porque podría haberse llevado adelante un operativo, por tal o cual motivo. El tema es la forma y la manera también. No sé si tenemos audio en estas imágenes. No sé si está el audio... El señorita es la madre del menor que dice, es mi hijo, tiene 15 años. Bueno, si el policía no es que está tirado del piso, sino que es como una toma que practican para inmovilizar al joven. Le sacaron el celular... Ahí escuchan los disparos, ¿no? Sí, sí, la sorpresa es que alguien bala de plomo. ¿Balas de plomo? Sí, incluso tenemos alguna foto por allá, vamos a ver en la edición, que pudieron recoger los cascos. Esto ocurría entonces en la tarde del sábado, allí en Barrio Alverde, ¿eh? Barrio Alverde, precisamente Marechal, se llaman estas manzanas, está pegado, Alverde, entre el puente Tabla del cementerio San Jerónimo. Y en ningún momento repetimos esto, en ningún momento hubo un policía que diga, me presento, soy comisario tal, estamos desarrollando un operativo en el marco de esto, nada. Simplemente una avanzada policial con episodios violentos focalizados con algunos de los vecinos. Son imágenes exclusivas que tenemos aquí por la pantalla de Canal 10. En un rato vamos a tratar de buscar las repercusiones o la opinión de la policía de la provincia de Córdoba, de los jefes o de algún responsable de lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido allí en Barrio Alverde. Está María, ya una de las vecinas que supuestamente Tano ha estado allí y ha visto todo lo que ha ocurrido. María, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cuál es la opinión al ver todo esto? Bueno, la verdad que fue sin palabras. O sea, chicos que llegaban de jugar al fútbol tomando la clásica gaseosa en la vereda, patrullero que para abruptamente, calculamos que vendrían de algún tipo de operativo, baja el policía, arma en mano, pistola, increpa a los chicos y uno evidentemente asustado corre y le dispara tres tiros. Entonces, el chico corría obviamente por la espalda. Gracias a Dios no pasó ninguna desgracia, no le pegó. De ahí la reacción de los vecinos, imagínense, criaturas jugando, acá es un barrio muy clásico, se toma mate en la vereda, los comerciantes con sus negocios abiertos, o sea, se ponen los policías totalmente, estaban totalmente enloquecidos, no explicaron en ningún momento el por qué. Yo calculo que han visto en un barrio medio humilde, chicos en la vereda, habrán pensado, bueno, acá pasa algo, y empezaron a disparar con sus balas de goma, a golpear, los vecinos obviamente reaccionan, está bien con piedras, con botellas, pero ante todo era una actitud muy de patotero y que no entendíamos por qué. En un momento yo trato de decirle a un oficial, por favor, cálmense, ¿qué pasa? Había niños, bebés, mamás, no, 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 no había razones, era una cosa, pero totalmente descontrolada, muchos tiros, muchos tiros por parte de la policía, y básicamente querían los celulares, porque uno de los chicos alcanza a filmar el procedimiento desde el principio, desde que el oficial baja el pistón en mano, y lo increta directamente ese chico, borra todo, borra todo, porque te mato, te saco, te busco, borra todo, la verdad que estaba tan alterado el oficial, que le dijimos, bueno, borra, porque no sabemos en qué termina esto, y bueno, lo que ustedes están viendo es más o menos lo que se pudo rescatar, pero fue bastante peor, o sea, patrullero que para de la nada, buscando teóricamente a no sé quién, porque nunca explicaron nada, disparos de armas de plomo, recuperamos casquillos, uno, fueron tres, tirados directamente hacia una persona, esas balas podían haber matado a alguien, y después la violencia que desataron, que llegaron más policías, al niñito que llevan estaba filmando justamente todo el accionar, porque no lo podíamos creer, lo castigan brutalmente, creo que tiene esta víctima, se ha quebrado, el papá también detenido, la mamá lo va a buscar detenida, sabemos que anoche le habían dado la libertad a la mamá y al chico, el hombre, una persona muy trabajadora, sigue detenido, y hasta ahora no sabemos por qué. ¿Algún oficial se ha identificado o usted ha podido identificar a algún jefe del operativo? Nada, nada, yo en un momento les digo, por favor, cálmense, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Nunca dejaron de apuntar y no abrieron la boca, salvo para insultar y para pedir los celulares, en ningún momento les explicaron nada, o sea, no sabemos realmente qué pasó, porque con un poco de lógica, si tienen una sospecha, bueno, documento, mano contra la pared, averiguación, a ver qué están haciendo, chicos que estaban tomando una Coca-Cola con la pelota de fútbol y todo, pero no, directamente venían alterados, bueno, no pasó una desgracia porque no era el momento, evidentemente. ¿Es habitual que en este barrio ocurran operativos de esta naturaleza? Mira, últimamente, si es habitual por el famoso, bueno, viste, nosotros decimos portación de rostro o tenemos la problemática de los chicos que por ahí no tienen trabajo, que están en una esquina, pero con esta violencia así desmedida, yo particularmente, que hace vota, yo ya no sé, vivo en el barrio, es la primera vez que lo veo. Sí, los operativos a veces, sí, bueno, paran los chicos a ver qué hacen, pero con este nivel de violencia, además, había dos policías en particular que a mí particularmente me dio miedo porque era un nivel de alteración que no se puede creer. Y bueno, para la focarte para la voz del interior, porque esto fue entre las 6 a 7 de la tarde, la voz del interior pone domingo a la madrugada, y no hubo ningún operativo. Podés entrevistar a todo el barrio que en ningún momento nadie se identificó y no nombraron ningún tipo de operativo. Bien, gracias. O sea, miente la voz del interior, pero bárbaramente. Gracias, María, muy amable, que tenga buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego, vamos a seguir el tema para tratar de hablar con las autoridades policiales, saber si esto puede, amerita o no, que llegue al tribunal de ética o de conducta policial también, Tano, ¿no? Esto hay que ver, porque si ha habido un accionar desatado, como lo que estamos viendo en las imágenes, sin ningún tipo de fundamentación, y si las hubiera no es la forma, insisto con esto. ¿Esto también es inseguridad? ¿Lo que vos te sentó en la puerta de tu casa y aparezcan balazos policiales? ¿Esto no se inscribe en lo que denominamos inseguridad? Nos vamos al móvil contigo, Ariel Manzano.